buenos días buenas tardes o buenas noches estamos aquí otra vez más en caimanes por el mundo y esta vez me acompaña un invitado muy especial su nombre es peru hornosa y no es la primera vez que nos acompaña lo recordaréis de otros episodios como andorra versión 3 creo y ya es nuevo al programa buenas tardes y buenas noches a todos un placer volver a estar aquí con uno de los caimanes eso es y venimos a hablar hoy precisamente de otro caimán de uno de nuestros ídolos no la verdad es que peru y yo somos un poco frikis del surf bueno no sé que seamos muy buenos surfers peru es bastante mejor que yo pero nos gusta nos gusta un tipo de concreto y su nombre es kelly slater venimos a hablar hoy de él en concreto porque bueno estamos a día 14 la verdad es que se nos retrasó un poco esto de grabar el podcast pero no pasa nada porque siempre es así pero el día 11 o sea el viernes pasado fue su 50 cumpleaños increíble un tipo cualquiera que cumple 50 años o sea como cualquier otro cuarentón que ya le puede dar una una crisis de mediana vida o algo así pero es que kelly slater al cumplir 50 años no lo hizo como otro señor cualquiera sino que lo hizo ganando la semana anterior estamos hablando del sábado o el domingo 5 o 6 no sé muy bien cuándo fue exactamente el sábado ganó una de las competiciones más difíciles del circuito mundial de surfing estamos hablando de pipeline en hawaii que te pareció la competición pero la verdad que es impresionante y es que este tío lo que dices tú cada día nos nos sorprende más y motiva es que motiva tío porque te da como esperanza dices si este hombre puede a los 50 vale que es uno de los buenos sino el mejor surfista de la historia pero dices hostias yo que tengo casi 30 palos bueno todavía me queda camino ya podrías llegar al circuito mundial y ganarlo todavía hay posibilidades de guaje están ahí o sea kelly slater nació en el 72 o sea tiempo a recorriendo un poco su palmarés ha ganado el circuito mundial 11 veces más que con otro surfero creo que como dato creo que el siguiente el siguiente que más tiene es 5 o sea es que la superioridad de este tío es increíble o sea él ganó 11 veces y luego el siguiente 5 solo que son pocas no había visto otro dato por ahí que creo que el siguiente surfista que se retiró con más edad porque kelly no está retirado o sea acaba de empezar la temporada y acaba de ganar el primer torneo ojito pero el siguiente que surfista que se retiró más viejo tenía 38 años quiero decir o sea el surf es un deporte muy complejo en el que hay un componente físico un componente técnico y mucha estrategia no sé hasta qué punto se puede comparar con otros deportes como el básquet o algo así pero es decir o sea físicamente sigue siendo exigente como para como para tener 50 puntos años y estar ahí compitiendo sí yo yo sí que creo que a ver a lo mejor deportes como el fútbol básquet estos que son así como más de contacto quizás te exigen un poco retirarte antes que el surfing no pero así o sea estar entre los 20 mejores surfistas del mundo durante tanto tiempo y a los 50 años o sea requiere ser ya un puto dios o sea esto es otro nivel lo que puede llegar a pasar o sea la temporada acaba de empezar fue el primer campeonato y creo que mañana empieza el siguiente que también es en hawai en el que kelly estaría participando o sea esto el circuito mundial va por puntos es un poco parecido a fórmula 1 o sea tú según quedes en un torneo te dan tantos puntos el que da el primero pues le dan no sé creo que son 10.000 puntos y el segundo se lleva a 7.000 y pico algo así van para abajo entonces al final del año pues se suman todos los puntos de todos los campeonatos y quien gane ganó entonces creo que la última vez que ganó un título fue en el año 2011 y en ese momento fue cuando lo ganó como surfista más joven que lo ganó con el año 94 algo así cuando tú y estábamos naciendo por ahí 20 años y lo y lo ganó siendo el más viejo con 39 y ahora tiene 50 y a ver es muy pronto para decirlo pero está el primero en la clasificación ahora mismo yo estoy motivadísimo con ese tema pero es verdad que es un poco como subirse al tren demasiado pronto pero es como que ya en lo que es el mundo del surfing eso empiezas a ver vídeos noticias y todo esto ya está todo el mundo con un hype tremendo porque claro ahora mismo el tío se vuelve a poner el puto maillote amarillo que es el que el que le dan al que va líder en el circuito así como si fuera el tour de france pues también el que va líder en el circuito le dan maillote amarillo y compite siempre con el maillote amarillo pues el tío se lo vuelve a poner después de no sé cuánto tiempo con 50 palos y la gente ya está súper enchotada en plan bueno esto cuidadito que igual no se gana otro y hace 12 es pronto para subir el carro y hay surfistas hay muy muy duros de rober o sea hay gente muy buena en circuito que tiene la mitad de años que el o sea que tiene muchas más de ganarlo pero la verdad es que tampoco te sabría enumerar todas las etapas del circuito mundial ni todas las olas que hay ahí pero sí que yo creo que pipeline la ola esa de hawaii es una de las más jodidas es una ola enorme que no te da mucho para hacer trucos y tal y que casi siempre hace tubo pero hace tubo del que igual no sales de ahí cuando te subes a la ola con lo cual bueno que él ya sufriendo esta ola 30 putos años o más bueno toda su puta vida pero el caso es que a mí me flipó viéndole en las mangas cómo competía sobre todo bueno hubo un momento en en creo que eran los los 16 avos en el que en el que kelly o sea las mangas en las competiciones en tú en el surf van por mangas un surfista suele competir contra otro bueno las primeras rondas compiten de cuatro en cuatro me parece y entonces llevan cogiendo olas tienen un tiempo límite normalmente son 20 minutos media hora las finales 40 minutos por ahí y luego hay una serie de jueces que están ahí puestos en la playa que están mirando y cada vez que alguien coge una ola le ponen una puntuación y le ponen una puntuación en base a el tamaño de la ola el estilo del surfista la velocidad si hace tubo o no las maniobras que hace con lo cual es una puntuación al final un poco subjetivo pero se miran todo esto todo este tipo de cosas y en el caso de la ola de pipeline sobre todo que salga vivo el tubo que el tubo no se lo coma y se y el tío desaparece que suele pasar bastantes veces lo que luego eso te retrasa porque tienes que volver al sitio donde puedes pillar olas y tienes que estar ahí para ver si puedes coger la siguiente y entonces que una ola te pille y te tire y te coja la espuma y te hunda para abajo pues te quita mucha energía porque te ahoga durante unos cuantos segundos y luego tienes que remar a toda hostia para volver a subir que no te pillen las siguientes olas y ponerte en buena posición para coger otras olas antes de que se acabe la manga bueno pues creo que era en los 16 agos que él estaba compitiendo contra uno que se llama mamilla o algo así un chiquita de hawai buen nombre barron mamilla creo que se llamaba no estoy seguro y estaban muy parejos a puntos no recuerdo exactamente pero bueno no sé si se me escapó decir esto pero los jueces bueno al final te te suman las puntuaciones de las dos mejores olas tú si coges cinco olas te cojan las puntuaciones de las dos mejores y si coges dos y están de puta madre pues ya para adelante el caso es que tenían en plan 15 14 puntos sabes estaban muy parejos entonces es later al final de la manga necesitaba para sobrepasar la puntuación de este otro tío una ola de no se dirá más de un 7 y medio un 8 algo así una ola una puntuación jodidísima jodidísima sobre todo porque esta ola de pipeline estos tubos se forman y no siempre se van a se van a abrir hasta el final y esto es muy difícil de predecir cuando estás viendo la ola venir antes de que rompa tú estás ahí mirando y no sabes si vas a salir vivo del tubo o no requiere como mucha como mucha experiencia mucho conocimiento del lugar de la de la ola y claro en eso que el y pues gana todos parte del de porque es tan bueno yo creo y luego es la puta técnica que tiene el cabrón el caso que quedaban me parece que cinco segundos de la manga que dura 25 o 30 y la situación está así el mamilla tiene 15 puntos y que el 14 entonces necesita más de un 7 y medio viene una ola y kelly se levanta quedan 32 segundos el caso es que esto es como el básquet o sea si tú tiras la bola en el último segundo y la pelota está en el aire el tiro cuenta cuando se acaba el tiempo pues en el caso del surfing igual si tú te montas encima de la ola cuando se acaba el tiempo la puntuación de esa ola cuenta igual total que podéis ver el vídeo en youtube de hecho igual es buena idea poner el enlace en el vídeo después para para aquellos curiosos y curiosas porque se mete dentro del tubo y desaparece por un segundo nadie lo ve no se sabe dónde está kelly y de repente aparece por el otro lado a los dos segundos y él sabe que le van a dar la puntuación de más de un 7 y medio de un 8 lo sabe porque acaba de clavarlo y se sale de la ola y lo celebra a muerte y la playa se cae se vuelve loca y gana la puta manga va a servir y pasa a que a cuartos de final no voy impresionante locura yo sé yo ese momento no sé si fue porque vi varias mangas en directo de este campeonato del del pipeline y y el va a servir de que él y fue espectacular lo que dices tú en el surf es igual que en el básquet si es el take off antes de que se acabe el tiempo esa ola va a contar y claro me imagino ahí la emoción que tuvo que vivir la gente en la playa viendo aquel y remando esa última ola la puntuación super ajustada yendo perdiendo detrás ahí en el marcador y meterse ese pedazo de olón que es increíble super grande la ola muy muy arriesgada un take off muy muy difícil creo que es una ola de izquierda es la que coge eso agarrando bien el canto de la tabla y luego sale de la ola escupido ahí por el por el tubo espectacular es que vamos no podía ser de otra manera y luego avanzó no sé muy bien con quién se peleó en cuartos en cuartos le tocó sino si mal no recuerdo con no sé si era con canoa y garashi o así el japonés no es el único japonés que está en el tour exacto yo también la vi la ganó bastante sobra o la verdad y esa no tuvo ningún problema yo creo que ahí sí que se demuestró que que lee tiene mucha más experiencia de canoa que no es un poquito más bueno un poquito bastante más joven que a mitad que él más y más o menos y sí que se notó que canoa no tiene tanto entrenamiento en pipeline porque que él tiene una casa ahí al lado de la ola entonces sus tiempos libres los echa allí y si vas a surfear a pipeline puede que estés con con slater en el pico sabes yo decía que a él le molaba mucho surfear ahí en el campeonato o sea él se apuntó creo inicialmente este año aparte porque es una puta leyenda y se veía fuerte porque a él le mola surfear mucho en pipeline y el único momento en el que no hay surfistas en el agua y que tienes la ola toda para ti es en el campeonato porque eso hay dos sabes es que es un buen detalle pipeline es de las mejores ola que existen en el mundo también la más peligrosa pero no sólo la más peligrosa por su agresividad y por el fondo que es así como de arrecife muy o sea que puedes morir por las condiciones sino porque también hay muchísima gente está súper masificado y obviamente como de las mejores ola del mundo va a todo aquel que puede para allá y hay vídeos de país en que es increíble la cantidad de gente que hay no sé ni cómo se coordinan para no reventarse entre unos y otros también se comenta que es uno de los sitios donde hay los surfistas más agresivos de todos de todo el mundo vamos que entres allí y como no te conozcan te sacan escaldado pero llega kelly lo saca a todos también por las orejas y kelly se gana el respeto vamos por derecho propio bueno pues igual yo no tenemos esa suerte si vamos a pipeline y tenemos yo creo que me quedaría viéndolo desde el agua cogiendo distancia no sé si me atrevería a meterme al pico a bañarse por muchos factores el caso es que bueno volviendo al campeonato él en la pasó a las semis y compitió contra miguel pupo me parece que es un surfista brasileño bastante bastante bueno pero creo que si no recuerdo la manga exactamente pero creo que también la ganó más o menos bien sí yo creo que el la la manga que más apretada tuvo fue la que comentabas tú que es que fue impresionante y luego el resto le tocaron es como que fue ya más más sobrado no en plan no fueron rivales para él ya en todo momento controló las mangas desde el principio eso con la cabeza muy metida y pillando muchas horas todas las mangas en la final yo creo que he compitido contra un surfista hawaiano que debe de haber también pasado toda su vida en pipeline sed moniz se llama y el caso es que pegaba mucho viento en la ola yo lo estaba viendo y entonces ahí pegaba mucho y mucho viento desde la derecha hacia la izquierda y entonces parecía como si las olas abriesen mucho peor sobre todo si la cogías de derechas entonces el moniz que creo que iba mejor de derechas se jugó muchas derechas y cayó sabes le comió el tubo y entonces al final el pavo se desgastó un huevo tuvo que remar mucho y no ha conseguido puntuar bastante alto y mientras que le aguantó aguantó y se y se cogió las izquierdas es decir que él y supo ver en base a las condiciones donde le donde podían caer olas que le hacen más puntuación y eso es un poco la ventaja que le da a su experiencia no el saber escoger bien las olas luego hubo un momento de la manga porque que él iba ganando más o menos bien en el que sed money parecía que había cogido una buena ola porque hay que decir que cuando tú estás compitiendo tú no sabes la puntuación que te dan ni la que le dan al otro de hecho cuando tú estás esperando y el otro se coge una ola tú no lo ves porque el tío está en la ola entonces tú no sabes lo que está haciendo si sale vivo o no por lo único que te puedes guiar es por lo por los gritos de la gente de la playa entonces sed money parece que salió bien de una ola y la gente en la playa empezó a aplaudir y tal y kelly dio un golpe así en el agua como me cago en dios sabes que le da igual le da un 8 un 9 y me pilla tío entonces se puso las pilas y cogió otro par de olas buenas al final resulta que moniz se metió en el tubo se cayó no sé cómo coño se quedó encima de la tabla y se volvió a levantar que entonces le dio una puntuación de un 3 o un 4 que yo dije qué cojones cómo le dan una puntuación tan baja pero es que luego viendo la repetición se veía como el tío caía encima de la tabla y luego se levantaba rápidamente entonces claro eso los jueces que están muy muy avispados y lo vieron bien te lo penalizan porque no te puedes caer es uno de es uno de entonces kelly al final ganó la final sobrado y y pues nada yo creo que lo más épico que he visto que he visto jamás o sea hay una hay una ola que que pilla kelly en la final que está creo que sí que es de derechas eso la ola de derechas en ese spot se llama factor que es como la puerta de atrás la principal es pipeline que es la que va de izquierdas y eso se coge una ola de derechas que es súper buena y es como que él cuando sale de esa ola ya se emociona entero se echa las manos a la cara y es como que sabe que ya que ya ganó y es un momento súper épico como además luego cuando le sacan cuando él sale del agua es como tradición coger al surfista en hombros y ponerle eso le cogen como dos personas y tal y le suben a hombros y le llevan hasta 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 el podio no y eso lo voy a hacer yo la próxima vez que sea y eso espero yo o sea yo algún día quiero que me lo haga haya ganado o no me la suda pero bueno lo hacéis entre tres o algo así y no es muy bonito porque si la familia de akeli se lleva muy bien con la familia precisamente el chico contra el que compitió en la final contra set money y entonces el propio set money también emocionadísimo porque estaba muy contento también con su resultado muy feliz porque él fue uno de los que le levantó y le llevó hasta hasta el pódium es como súper buen rollo entre todo el mundo del surf ahí increíble increíble es verdad eso no me di cuenta el pago que perdió la final efectivamente lo llevó en volandas porque es que no te no te queda otra con slater tío o sea con 11 campeonatos del mundo encima y todavía en la mejor posición para competir por otro a los 50 años o sea es es hartísimo yo o sea no sé esto era una como un debate que se planteaba ahí que me gustaría meter aquí ningún otro deportista ha ejercido un dominio igual durante tantos años o sea es como si kelly slater ganó esta competición en el 92 y en el 2022 es como si michael jordan estuviera ganando partidos en los play-offs ahora mismo y es que es impresionante es impresionante y es muy difícil de entender pero o sea lo más normal lo que debería pasar si todo fuese según como está más o menos estipuladas las cosas en nuestra realidad nuestro mundo es que kelly slater pertenece a otra generación es que nosotros sólo escuchésemos hablar de kelly slater pues eso por por gente que era mayor y que ya veía el surf en su día y tal pero pero es que kelly slater perteneció a esa generación cuando tenía 20 30 años y ahora cuando tenía 30 largos 40 y 50 y y perteneciendo ya o sea a nuestra generación y ya y al momento de surf que se vive ahora sí es increíble yo no sé si hay alguien que haya ganado 11 campeonatos de algo o sea o que haya dominado tanto en un deporte michael jordan que tiene seis anillos y no sé quién más su marker induráin rafa nadal federer y yo creo que rafa nadal es muy comparable es el que más se me se me se me asemeja sobre todo en el ámbito de la tierra batida que no sé cuántas veces ha ganado en roland arroz pero que es como casi todo lo que jugó allí en roland arroz lo ganó pues kelly es lo mismo es es como casi todo lo que ha tocado lo ha convertido los en el 92 rafa nadal estaba comiendo papillas tío sí a mí a mí la historia de kelly es que me me fascina porque me resulta difícil como alguien puede encontrar o sea te tiene que gustar mucho lo que haces tienes que ser muy centrado mentalmente para poder aguantar esa presión de competir en el circuito mundial durante tanto tiempo es que tienes que ser buenísimo porque si no yo creo que la presente puede porque al final estás viajando todo el día porque al final este tipo de competiciones como se mueve pues van haciendo diferentes paradas del circuito mundial en distintos sitios y entre entrenos y campeonatos pues hostias aquí hay muchísimos viajes y eso tiene que exigir muchísimo a la cabeza y luego joder pues esa presión de querer siempre ganar y demás hostias hacerlo durante más de 30 años es increíble o sea yo no creo que haya ningún deportista a su nivel en ningún deporte o sea de hazañas tan épicas creo que ha sido para mí el momento más harto de la historia del deporte y en lo que tú decías de su afán de competir eso sí que es difícil de explicar o sea creo que kelly se hizo una especie de michael jordan cuando tenía 26 años que había ganado el campeonato durante 5 años seguido sabes y se aburría a los 26 años ya había ganado 5 veces abandonó el sur porque se aburría ya no era ningún reto para él pero entonces entonces irrumpió en el circuito Andy Irons y entonces Andy Irons ganó creo que en 2002, en 2003 y en 2004 y Kelly Slater volvió no sé si en 2003 o en 2004 y luego contra Iron contra Iron sabes entonces de repente apareció otro otro surfista tan bueno como él en esos momentos se podría decir que ganaba campeonatos Kelly volvió y perdió contra él y entonces se picó dijo me cago un día ahora voy tal entonces empezó a ser un poco como las finales de los Lakers de Magic Johnson y los Celtics de Larry Bird o sea Kelly Slater contra Andy ahí en todos los putos años sabes en Pipeline, en Australia, en todos los lados ganaba uno un campeonato ganaba otro, ganaba un torneo uno, uno otro y pum 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 y creo que ganó dos o tres seguidos Andy Irons y luego Slater se puso ahí encima y ganó otros dos luego volvió a ganar Irons, o sea no sé muy bien cómo fue la historia pero aquello tuvo que ser una puta locura una puta locura y sí, yo creo que es comparable, esa rivalidad es comparable a la que había cuando entre el Barça-Madrid cuando estaba Mourinho al Madrid, o sea el proceso del estilo de repente Kelly Slater se retira, como dices tú, piensa que ya no tiene nada que hacer en un mundo de surf que ya ha ganado cinco veces ya está hasta las narices y aparece ese tío, esa revelación que es Andy Irons que es el que le estimula a volver, o sea fijaos en la competitividad de este tío de Kelly Slater que ve que uno le amenaza ahí ser el mejor y le despierta ese afán competitivo y quiere volver y reventarlo intentar ganarle a toda costa y empiezan a crecer esos duelos entre ellos en todos los campeonatos acababan llegando ellos a la final y la gente bueno tenía un hype con estos duelos espectacular y justo antes del podcast estaba viendo un vídeo de así como a tu curioso en el que Andy Irons estaba el tío, bueno luego si eso hablaremos más de él pero estaba el tío un poco como también un poco sonar de la cabeza en cierto sentido de que llevaba la competición, o sea, él tenía como un poco de trastorno bipolar creo que era y eso le hacía ser muy obsesivo con el tema de la competición y la llevaba a todos los ámbitos de su vida y entonces se contaba a Kelly Slater en el vídeo que estaba viendo que al parecer en una noche se habían emborrachado ellos mucho y Andy Irons para comerle la cabeza y tal se empezó a meter con Kelly a fuego y le empezaba a decir, eran los años en los que Kelly se estaba empezando a quedar calvo porque para los que lo sepan, Kelly ahora es completamente calvo, es como una maldita bombilla y si ves las fotos de los años 20, es un, o sea, de cuando tenía él 20 años me refiero es un yogurín, vamos, con su pelazo ahí, su fiesta es guapísimo el cabrón es que es guapísimo, o sea, es que lo tiene todo, cuando era joven yo, vamos, abusa abusa que vamos de hecho, el Andy Irons con grandes modelos y tal, ¿no? podemos entrar en él Pamela Anderson se le relacionaba también con Cameron Díaz con Christian Daz, o sea, el tío no paraba no paraba increíble a ver, es que cuando estás en él de un modo u otro pero sí, la rivalidad con Irons épica, o sea, ¿qué le llamaba? calvo, el Irons sí, le decía en inglés you're getting bold you're getting bold en plan, ahí picándole y tal y eso Kelly, al parecer, se encendió muchísimo esa noche y se acabaron dando de leches Kelly le reventó la cara a Andy ni se te ocurra llamar a Kelly porque te revienta parece muy buena historia yo, yo me encantaría ir a Kelly y decirle un calvo deja de ganar contratos ya, hijoputa bonito dato como decía, sí que es un poco es un poco oscura o más que la de Kelly Andy Irons como tú decías tenía un trastorno bipolar y un problema también con las drogas en su documental de hecho, su afán competitivo y un poco creo que todo eso en su cabeza aunque obviamente es difícil de decir empezó porque su hermano Bruce Bruce Irons surfeaba muy bien de hecho, era el hermano pequeño de Irons y surfeaba según Andy mejor que él entonces el otro no podía convivir con eso ¿sabes? no lo podía atorar que su hermano pequeño surfease mejor que él y ganase campeonatos entonces llegó a obsesionarse tanto con la competición que bueno entrenaba un huevo y tal y al final acabó ganando a su hermano y a todos a Kelly y a todos el caso es que él no lo llevaba muy bien las cosas y tenía problemas con las drogas entonces tenía sus altibajos como imagino que el resto de personas con trastornos bipolares que hay ahí y al final no recuerdo muy bien por qué hay un documental bastante bueno acerca de su vida pero sufrió una trágica muerte allá por 2010 o 2011 no sé exactamente cuándo y la verdad es que Kelly se sintió bastante devastado porque él siempre decía que nunca podría haber llegado al nivel en el que estuvo tanto tiempo y en el que está ahora sin ser por Andy Irons era la única persona que en su momento de mejor forma podía retarle y le empujó se empujaban uno a otro a ser mejores entonces ahí está la importancia de la competición y de tener una persona que te empuje tanto como Andy Irons a Slater y viceversa quizás el Irons no lo llevó de la mejor manera posible pero a Slater de algún modo eso le ayudó a seguir con su carrera profesional de surf seguir compitiendo seguir entrenando y seguir ganando sí, sí yo estoy totalmente de acuerdo ahí creo que que a Slater no sería lo que es sin Andy sin Andy Irons sin esa rivalidad que tuvo fue el que le empujó pues eso seguir mejorando a desarrollar nuevas etapas de su surfing a buscar otras maniobras que Andy Irons estaba empezando a hacer es que yo creo que es discutible o sea yo creo que en el mundo del surfing hay mucha discusión entre que entre que Andy Irons podría ser en ciertos momentos de la historia pudo haber sido como un poquito mejor que Kelly incluso o sea de hecho bueno ganó campeonatos estando Kelly compitiendo entonces hay ahí ese debate lo que pasa es que claro lo que es la la carrera de Andy Irons fue muy corta por desgracia por su muerte pero pero sí que tuvo muy muy buenos momentos y fue el que empujó a Kelly pues eso a seguir compitiendo porque era el que le retaba el que le daba ese gusanillo y esas ganas de decir tengo que ser mejor que tú tengo que mejorar y nada eso es muy bonito la verdad un final un final trágico y como tú dices supongo que es difícil y habrá opiniones vividas en cuanto a decir quién eso era mejor porque como decíamos antes los jueces interpretan pero el estilo lo es todo en el deporte del surf que es un poco la gracia con la que te mueves la rapidez de tus reacciones como solventas problemas que se te van presentando los limpios que son tus giros y Kelly en su momento revolucionó el mundo del surfing por eso porque tenía un estilo que no se vea visto jamás era más rápido en las maniobras más eléctrico y flexible hacía unos ángulos mucho más cerrados y más verticales cuando giraban entonces a partir de ahí se generó toda una generación de surfers que imitaban eso y aprendían a partir de ahí o sea el cambio es como si dicen que Stephen Curry cambió el estilo de jugar al baloncesto pues Kelly Slater en su día y puede que ande aéreos cambiaron también el deporte del surf por cómo lo hacían y tal cual y yo es una de las características de las cualidades muy bueno que destacaría mucho de Kelly de cómo innovó el mundo del surfing en su momento y luego cómo supo adaptarse a eso a nuevas tendencias del surfing porque por ejemplo ahora el surfing tiende mucho más a maniobras tipo como los aéreos que es eso coger mucha velocidad en la ola y después saltar y hacer una especie de truco una maniobra en el aire y eso en los primeros momentos de la carrera de Kelly no se hacía tanto era más el surf consistía más en giros de distintos tipos y demás en los tubos pero no se hacían tanto maniobras aéreas y joder es muy difícil aprender a hacer aéreos y a saber rotar bien en el aire caernos bien lo digo como si yo lo supiera pero bueno la cosa es que la cosa es que el tío se supo adaptar muy bien y lo ves con sus 50 años tirando eso pues eso aéreos rotando 360 air loops y la virgen bueno bueno yo me dejé alucinado y que la gente no piense que esto es fácil para nada o sea a mí el surf me parece un deporte lo más jodido y también tiene mérito el estar ahí con 50 palos porque hay un montón de lesiones de hecho creo que Kelly se rompió el mismo pie tres o cuatro veces la rotura de pie es algo más o menos común creo que lo contaba Slater en el podcast de Joe Rogan que hace un par de años se rompió el pie pero que flipas en plan en medio de los metacarpios se le echaron así para atrás una avería de la virgen y todo fue por alguna de esas maniobras que tú le imprimes mucha velocidad a la tabla para que vaya contra la ola y puede que a veces la ola te responda con más fuerza y al final el primer contacto que tienes con tu cuerpo es tu pie entonces si la ola por lo que sea viene con más fuerza de un lado puede doblar la tabla con una energía increíble y tu pie que está ahí pues irse a tomar por culo básicamente y Kelly se rompió el pie como tres o cuatro veces o sea que no es un camino de rosas tampoco sí a mí es lo que me lo que me preocupó un poco de este año o sea eso como decía antes estoy súper hypeado porque Kelly consiga ganar su doceavo campeonato mundial ojalá por Dios no lo digas que lo agafas pero o sea porque es prácticamente imposible tío pero yo mañana voy a ver el campeonato porque es que la entrevista que le hicieron en Pipeline después de ganar aparte de que es súper emotiva yo se la recomiendo que la vea todo el mundo dice bueno no sé si voy a estar en el siguiente campeonato voy a tener una charla conmigo mismo voy a tomármelo con calma pasar tiempo con mi familia y tal y ya veremos y aparezco en el próximo campeonato y quien va a competir mañana Kelly Slater va a estar ahí o sea que yo creo que a él le pica y una cosa hablando de lesiones ahora que me vino a la cabeza en Pipeline hubo también otra cosa tanto más harta que lo de Kelly que fue lo de Bethany Hamilton la esta chica ¿te das cuenta? si nada es que Pipeline han sido como muchísimas historias de superación bombas que son inasimilables por nuestras cabezas yo esto también es que estoy como que no lo puedo entender o sea Bethany Hamilton es una chica que cuando era pequeña bueno siempre compitió ya desde muy temprana en surfing sus padres como que le metieron en ese mundillo pero cuando tendría no sé cuántos años yo creo que era como una adolescente tipo 15 años 16 algo así pues tuvo la desgracia de que surfeando la atacó un tiburón y le arrancó un brazo o sea a la tía le faltó ¿cuánto era? o sea desde el hombro para abajo no tiene brazo desde el hombro para abajo o sea estuvo literalmente a punto de morir súper súper cerca porque claro te arrancan un brazo un tiburón en el agua vamos que lo cuentes ya es una locura y la consiguieron sacar del agua rápidamente la llevaron al hospital más cercano de hecho hay una peli que está muy chula está muy entretenida que se llama Soul Surfer ¿cómo se llama? que se basa un poco en esta historia Soul Surfer Soul Surfer un peliculón de Bethany Hamilton que cuenta su vida pero claro después de esta lesión el apá dejó de competir obviamente porque si surfear con dos brazos es joído porque tú necesitas los brazos para remar para levantarte encima de la tabla pero el apá ha seguido surfeando con un brazo es que es increíble porque eso la tía en vez de rendirse en vez de buscar otras aficiones o tal siguió empeñada en que quería surfear en que quería pues eso hacer su vida en base a este deporte y a día de hoy está a un nivel altísimo como que consiguió desarrollar nuevos métodos para remar de ciertas maneras para que eso poder desarrollar la misma capacidad de remada casi que un surfista con dos brazos luego para levantarse con otra técnica así distinta agarrando de cierta forma la tabla y bueno el caso es que yo quedé alucinado porque eso entré como a ver el campeonato de chicas a ver pues eso como iban las cosas y tal yo no sabía que estaba compitiendo de repente me encuentro que es la tía sin un brazo compitiendo en una de las olas más peligrosas y más difíciles de este puto mundo la ola de pipeline cuando la coges normalmente te agarras a la tabla ya sea de izquierdas o derechas porque así tienes más estabilidad y evitas que el tubo cuando rompe encima tuyo la espuma que genera que te da por abajo en la tabla te desestabiliza y te caigas o sea pero esta pava agarraba con un brazo la tabla para los dos lados bueno pero ella Bethany Hamilton no es profesional ahora mismo sino que me parece que esta era la primera vez que en el circuito mundial de chicas se hacía parada en pipeline porque nunca antes había habido torneo de chicas en pipeline no sé por qué la verdad pero entonces y esto lo hacen a veces no sé muy bien cómo va igual tú lo sabes mejor pero a veces cuando hacen campeonatos y no sé si es porque alguno de los surfistas pro se cae de la convocatoria por lesión o algo así invitan a surfistas locales creo que es una cosa rara o suben a gente que está en las series de calificación y tal pero creo que a veces invitan a surfistas locales y este creo que fue el caso de Bethany Hamilton normalmente esta gente como no son pros pues no suelen pasar de las primeras rondas pero ella creo que llegó a cuartos a cuartos de final y exacto exacto es también esto también pasa en los campeonatos de chicos que en las diferentes paradas del CT del circuito mundial de surf pues siempre se reservan como o sea el circuito mundial de surf lo compiten corríjeme si me equivoco creo que son como 22 surfistas o algo así y entonces esos son los que van compitiendo en las diferentes etapas del circuito mundial esta vez fue la de pipeline la siguiente será la que sea y y y y y y en cada en cada es la vuelva como algunas plazas para invitar para invitar a pues a surfistas que pues bueno que sean muy importantes pero que no estén compitiendo o cosas así para incluirlos en la en la competición o eso para cubrir pues lesiones que como decías tú que puedan haber ocurrido y que siempre pues tengas ese mismo número de surfistas compitiendo y en el en el campeonato de chicas de pipeline una de esas plazas de invitación era para para esta chica para Bezany Hamilton que no está compitiendo no está compitiendo de manera o sea yo creo que sí que es pro surfer porque se debe ganar la vida con muchos probaterecinios y demás pero pero no compite en lo que es el circuito mundial y entonces la invitaron porque es una surfista bastante renombrada y eso y a mí me he quedado alucinado la tía defendiéndose muchísimo con un brazo y ganando mangas y compitiendo de tú a tú con con otras chicas que tienen dos brazos ¿sabes? es muy heavy hablar de ello o sea alguien yo qué sé en la NBA pues sin un brazo pues mira claro, claro o sea sin un pie tío no sé pero qué pasa qué pasa es que es increíble tío la capacidad de superación de esta mujer o sea hay una hay una moraleja hay que llevarla para casa o sea te juro que me inspiró o sea es como a ver no es que no es que todo sea posible pero hostias creo que en realidad somos capaces de hacer mucho más de lo que nos pensamos tío y 100% tío si Kelly Slater está compitiendo a los 50 años en un deporte muy jodido profesionalmente y con opciones de ganar y esta mujer sin un brazo ha hecho un papelón en una competición del mismo deporte o sea tú puedes hacer cualquier cosa pero ¿qué quieres ser? porque lo puedes hacer ¿qué quieres ser de mayor? ¿surgista? me da un mundo que se abre ante mí chaval y da igual que te quiten un brazo da igual porque siempre podrás hacerlo claro que sí claro que sí nada muy guapas estas historias la verdad son una pasada y sí sí recomiendo bastante la peli de Sam Hamilton para verla ahí una tarde la verdad que está muy chula también y luego yo recomendaría también la la biografía de una de las biografías de Slater que se llama Pipe Dreams que está guapísimo un fragmento aquí de una entrevista pero que se recoge en el libro de un periodista que que tiene tiene una cita de Kelly Slater y con esto me gustaría despedir el episodio diciendo una frase textual de Kelly Slater tal vez tal vez me puedo nervioso tal vez el miedo a la muerte sea realmente el miedo a no haber alcanzado las cosas que queríamos en la vida no necesariamente las cosas materiales sino esos arrepentimientos sobre lo que no hicimos la gente para la que no estuvimos ahí las conversaciones que no escuchamos se trata de lo que dejas atrás el recuerdo de quién eras y cuanto mejor ese recuerdo más fácil es aceptar morir que 10 meters señoras y señores God of God la verdad que es preciosa me mola me mola marcha para la cama y dale un par de vueltas sabes ahora ay dios que me emociono así que nada bueno hasta aquí el episodio de hoy chicos y chicas en un podcast chavales y nada tendremos a Perú aquí seguramente pronto dando la tabarra otra vez volveremos esto es un añadido extra el podcast un extra pero yo hemos estado hablando ahora fuera de aire y hemos dicho que si Kelly gana el puto campeonato los caimanes se van a Hawái sí sí cueste lo que cueste o sea hay que dormir como se te termina la intemperie por ahí en cualquier play queda aquí por escrito por escrito no queda grabado si Kelly le interesa el puto campeonato mundial este año habrá podcast desde Hawái la verdad que salimos ganando